hola y muy buenas a todos a europa 1200 al episodio 38 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el último vídeo y me parece que me estaban asediando, vale si, Trujillo con lo cual vamos a ir por allá había tenido unas cuantas bajas cosa que no me llega a molar mucho porque hemos tenido muchos asedios eso es verdad las cosas como son y es normal que me caigan unas cuantas tropas lo que voy a hacer es dejarme prisioneros aquí porque tengo un montón así después lo podremos recuperar y las tropas que ahora que traba y demás esas sí que las quiero reclutar esas y las que sean caballería en parte la de Gineta Andaluz si que me interesa joder pero cuantos hay aquí macho vale escudiro con la traba ya estaría bien no sé quién se ha unido pero vale Gineta Andaluz parece además los tres cojonudo Guadalajara ha sido asediado Guadalajara mmm vale creo que igual llego con tiempo ah especias no que te den oh mira que bien vais a pillar pero de lo lindo vuestra fama os precede ojito eh que lo van conociendo por el mundo entero vamos a cruzar vamos a cruzar va a descargar ya oh yeah fuerte aérea esa me encanta y pues aún tengo un huevo de la orden de cada trabí de la orden de Santiago que alucino increíble danza eh joder ah y lo mato que triste macho joder puede matar a uno de cada forma eh una forma distinta venga no joder hermano sorgento que a la trabí me cago en me fastidia que me maten alguna unidad de órdenes militares porque me encantan se huyó cual ratilla no he quedado en los pantagones de caballería eh muchas maldades que me pensaba yo tienen estos portugueses se están dando algún problema que otro pero vamos nada importante mmm bye Vale, dos batallas más Vale, parece que vienen a cargar, este ya no, cargar, 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 lo que es cargar, ya no cargar Lo que os dije, mucho cuidado con la caballería, que tiene lanzada en ristre, más bien los jinetes, como ese Y si no os lo veis, puede jugar una mala pasada, pero que muy mala Ya me amonesto contra uno, para enterar Vale, ya llegan recuerdos Salvadle, hermanos míos Bien, han huido, cual ratas Las ratillas Uff, suele arrancar la cabeza cualquiera, eh Espero por más Vale Vale Venga, última batalla La que les viene encima a estos señores Go Nada, también tiene la orden de cada traba No, de la orden de Santiago y a cada traba, las dos Pues vale, vamos a intentar rockear El problema es que armas contundentes no creo que tengan, ¿no? O sea, son armas contundentes No 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 Tienen armas contundentes La verdad es la pena Me había gustado poder tener algún prisionero de cada traba o de la orden de Santiago Pero bueno Todo no se puede pedir Tener Bueno, ni pedir tampoco Uy Oye Uy No hay ningún más de la orden de Santiago ni de la orden de cada traba Pues a matar a todos Paw Ja Se muera, ya está ¡Aguen tú! Ah, ven aquí Creo que ha sido habida uno Míralo, allá está Varios de la orden de Santiago Te lo han reventado Bien, dos más de los de Santiago. Vale, y yo he hecho ya dos o tres capturas y no sé por qué. Vale, bien, victoria. Que buena. Paestero de Santiago, bien, bien, bien. Así, así, así me gusta. Dios. A todo este arquero, chaval. Eso sí, hemos tenido unas cuantas bajas, eh. Un poca broma. Con esto. Este lo voy a pillar, ahí de claro. Ya voy a reventar el cacas. Un poquito. Vale. A ver que viene una cosa. Estoy en el grupo. Un segundo. Vale. A ver que viene una cosa. Estoy en el grupo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. La Sagrada. Un segundo. Teure esta. ¿Porque44 de 종ras? ¿Porque? Gracias por ver el video 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 O... Bueno... Oops... Yo... Vale... Yo... Yo... Me cago en... Maldito... Te ha recordado como una ratilla que huyó Y... Y... Ah... Y... Yeah... 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 Y... 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 Bueno... Pues van a comer... Ah... Desde unos enemigos... Adelante... ¿Eran tres? Ah, sí, sí, cierto. Ha hecho un dinero. Vale. Joder, es que ya tenemos noventa y un mil dinares. Me siento mal de tener tanto dinero, porque... Y claro. Después verán sus bolsillos y el rey no les paga lo suficiente. Y es por eso que tienen que ir, pues... Mostrar a otros que en este caso es a mí. Es una gente, ¿no? Hay que mostrar a mí. Nadie parece que esté interesado. Yo supongo que aquí se podrán seguir reclutando tropas de la Orden de Santiago. Quiero pensar. Vamos a ir a Valencia. Para una visita. De paso podría ir a Molina. Mientras visito, pues asedio. Alarcos, joder. Brujillo. Mira que bien. Me viene de paso. Voy a dejar prisioneros en... En Toledo. Porque... Pues básicamente no me interesa tenerlos por aquí. Aparte. Bueno, el Oricatus sí que me lo voy a dejar. Réstalo. Lleva esteros. Va a tener. ¿Un paje castellano? Este para estos también me lo quito. Y si no, muchas tropas ya que llevo ahí. Pues está un poco. Entre comillas. Vale. Seguimos mejorando estas tropas. Hay tropas para mejorar, macho. ¡Buah! Ok, señores. Pues... Me voy a dejar por aquí este episodio. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y lo hayáis disfrutado, como siempre. Nos veremos en el próximo. En el cual, pues, atacaremos... Bueno, mejor dicho. Nos defenderemos. En Trujillo y... Alarcos. Y en el siguiente episodio intentaré... Saturar Salvatierra y Clatrava. Para ir teniendo esta zona ya completada. O así decir, la costa. Tener el... Sureste de España o... O el este. Aparte, este. Lo bueno es que cuando hablaba de Toulouse... Había hecho bastante daño a la corona de Aragón. Nosotros ya... Pues bueno, vamos extendiéndonos. Voy a intentar tener toda esta zona... Pues... Solidificada o... Más protegida, digamos. Las órdenes militares también las acabaré. La de Montalbán y la de Alcañiz. Para las órdenes de Santiago y la de Calaterva. Estos dos castillos los tomaré también. Junto a Peñíscola y Albarra Fin. Y Molina. Y Sigüenza. Todo esto. Porque quiero que sea mío. Todo esto. Que lo será. Os lo puedo asegurar. Vale, pues nada, señores. Los dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Cuidaros. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!